Bumbia Si voy en la lejanía tambor Oye esta voz de cumbia Parece cumbia mía La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Porque se oye el timbún de tu corazón Y el mío porque ellos se unen Cuando cantan, cuando están contentos Cuando tienen frío La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Cumbia, cumbia mejillana Y Colombia con mucho sabor Venezuela La cumbia del amor Cuando la brisa sopla, siento que el tambor va cerquita La cumbia del amor, la cumbia del amor Porque se oye el tim-bum de tu corazón Y el mío porque ellos se unen Cuando cantan, cuando están contentos y cuando tienen frío La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor Amor, amor, amor Colombiana Colombiana Amor, amor, amor Amor, amor, amor